¡Pero ahora va a decir eso, Mecha, que sabe lo de Jan, no es mucha casualidad, está pasando algo, Mecha. Cuidalo a Jan y cuídate a vos misma de Benicio, ahí está el peligro. ¿Qué viniste a investigar? Algunas desapariciones. ¿Vos tenés los registros de los pacientes? Sí, las historias clínicas, decís, en el hospital, sí, hay un nuevo archivo acá, sí. ¿Lo puedo ver? ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? Está brotando sangre por las rejillas. Los ríos no bajan, el frío no cesa, y ahora el agua se tiñó de sangre. ¿Tendrá que ver con lo que le hiciste a Antonio? Te vi con el sepultaste vivo. ¿Te fijaste afuera también? Sí, y en toda la casa sale el agua del mismo color. Rojo sangre. Qué raro, no entiendo. ¿Por qué no lo llamas a Pedro? Porque él conoce las cañerías de acá. No, Emilia, yo estoy segura de que esto no está pasando solamente acá. ¿Cómo lo sabés? ¿Hablaste con alguien más? Es que todo el pueblo está contaminado desde hace años. ¿De qué hablas, Sabina? De que este pueblo está maldito. Su destino está regado de odio y sangre, Emilia. Y si no empezamos a interpretar las señales, ninguno de nosotros va a poder salvarse. Vení, no te vayas. Sabina. Hola. Hola, Emilia, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Acabas de arruinar mi teoría de que era un hombre inolvidable. Pensé que cuando escucharas mi voz me ibas a reconocer. No, la verdad que no. Paul, el hombre al que le salvaste la vida. Ah, hola. ¿De dónde sacaste mi teléfono? Me lo pasó Bernardo, espero que no te enojes con él, pero necesitaba hablar con vos. ¿Para? Quiero hacerte algunas preguntas acerca de las personas que desaparecieron. Varias de ellas trabajaban en tu bodega. Sí, sí, cómo no. Preguntame lo que quieras. ¿Nos podemos ver ahora? ¿Pero no puede ser por teléfono? La verdad es que preferiría encontrarnos personalmente. Bueno, mirá, hoy tengo un día complicado, así que... En cuanto pueda, te llamo y coordinamos, ¿sí? ¿Este es tu celular? Sí. Dale, espero tu llamado. Gracias. Chau, chau. Acá tenés más información sobre las desapariciones. ¿Todas las personas desaparecidas son del pueblo? No, no. Algunos eran turistas, gente sola, sin familia, otros trabajadores golondrinas y algunos vagabundos que iban y venían de un pueblo al otro. Y el último fue tu amigo. Sí, exacto. Pensamos que lo pueden tener retenido en el mismo lugar que la última vez. Pero no lo podemos identificar. Me gustaría hablar con Valerza, el juez interviniente de la causa. Es ese, ¿no? Sí, es imposible porque... Él también está desaparecido. Ah, ¿también? ¿Dermando? ¿Qué te pasó? No, 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 nada. Acabo de abrir la canilla para lavarme las manos y el agua salió de este color. ¡Apurate! ¡Apurate, Lucas, que no sale! ¡Es sangre! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Es sangre! ¡Te digo que sale sangre de las canerías, Lucas! Yo no... Es algo le faltaba. Tiene el olor... Esto parece vino picado. No, ¿qué vino picado? Tiene el olor picado. Parece el olor tomán. ¡Es sangre! Te digo, dame, dame. ¡Echame, échame! ¡Ay, está hilada! ¿Qué querés? Bueno, tirame un poquito más, Dani. No, pará, pará. ¡Ay! Pero... Pero estás haciendo un apropósito. Bueno, limpiate, que me da impresión, me da impresión. No, no pasa nada. ¡No, no, no! ¡Estamos desnudos! ¡Estamos desnudos! Igual que en casa, en todo el pueblo. ¡Estamos malditos! No estamos. Eh, no estamos mal... ¿Te puedo decir, mamá, no es que estamos desnudos los dos? Pero, ¿qué importa que estén desnudos y nos vamos a morir todos? ¿No se dan cuenta que me da ir agua? ¡Esto es un castigo! ¡Esto es un castigo! ¡Ustedes! ¡Es un castigo! ¡Sacala de acá! ¡Sacala de acá porque la mato! Yo no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Se desleva noviembre 1987, marzo 1983. Diciembre 1987. Mercedes Leiva, NP-123. NP-123. ¿Qué? ¿I... ¿Qué? ¿I... 1989, 1986? E-E-G durante el sueño. Anomalías E-E-G durante el sueño. En sus fases N-R-E-M-4-R-E-M. Se observa una reactivación inusual del hipotálamo. Neocortesa y tálamo formación de la memoria. Nos ponés todos. ¿Qué es esto? ¿Eh? Bueno, Marcelitas, ahora vamos a revisarte un poquito, ¿sí? ¿Vas a mirar esto? Como siempre. Escuchame, basura. Tomatela, Pedro. Escuchame. Gracias.